Y si hay alguien que sabe de luz y de amor a través de sus productos y de siempre estar asociando sus diseños a las emociones y a las emociones positivas, es la marca San Ángel y por eso hoy nos acompaña Felipe González. Felipe, bienvenido a Vitrina Trendy. Muchísimas gracias, para mí siempre es una alegría impresionante estar acá. Y en la mejor compañía que llegaste hoy, ¿no? Ay, sí. Hoy tengo en mis manos un ícono de nuestra marca y que es una devoción impresionante. Entonces, yo con ella siempre siento como mucha seguridad y tranquilidad. O sea, tú has visto cómo le brillan los ojos y se pone colorado y todo. Pues claro, pero aparte hay una cosa muy interesante de lo que estamos viendo en este momento y es que muchas personas en sus casas, cuando empezamos y mostramos la imagen de la Virgen de Guadalupe en tu cartera, pensarían, ¿está de moda? ¿Por qué la tiene? Y acabas de dar la respuesta y es que es una fe y una devoción que ustedes en San Ángel tienen con la Virgen de Guadalupe. Sí, siempre nos ha acompañado, lleva unos 12 años de historia con nosotros en la marca. Para nosotros es el ícono, yo creo que es el bolso que más dedicación tiene. Lo hacemos tallado a mano, pintado a mano. Los cerrajes están bañados en oro 24 kilates. Entonces, se hace una verdadera joya en las manos y como se hace con tanta devoción, créanme que no es una cosa que se hace en una producción en masa, sino que cada uno se le pone un amor increíble. Felipe, ya hay una reedición de la Guadalupe, todo le decimos distinto, quiero la cartera de la Lupita, la Guadalupana. Pues precisamente hace poco se celebró la fiesta de ella. Sí, esta es una edición que es un manos libres. Antes teníamos un bolso grande, ahora es un manos libres que es más fácil de llevar. Es la edición 2020, se llama Lupita. Muy bien. Entonces, es una hermosura y puede usarse en muchas ocasiones y fuera de eso cualquier tipo de persona lo usa. Antes decían, es que es muy grande, yo soy más bajita, entonces quedó como que el bolso donde va conmigo y ahora simplemente es un diseño mucho más cómodo de llevar. Es muy interesante porque su tamaño le permite ser un bolso de día, de tarde y de noche. Sí. Porque las carteras tienen ocasiones de uso. Según sus tamaños, las carteras tienen ocasiones de uso. Por eso las mujeres en la noche no deben ir y apunten con una cartera bien grande. La misma librita de los regalos. Y eso que siquiera en este momento no estamos en las discotecas, pero a veces uno sentía que pasaba y le pegaban con un bolso que uno decía, está, ¿para dónde va? ¿Por qué sacó ese bolso? Yaira, a propósito de lo que nos está mostrando Felipe y de las propuestas que tenemos para hoy en Vitrina Trendy, vamos a mirar unas imágenes, Felipe, especialmente de una pieza que yo creo que se convirtió en un indispensable en los tiempos de pandemia y fueron los tenis, las zapatillas deportivas y la nueva cartera roja. Y ahí vamos viendo estas zapatillas deportivas fabulosas. Son preciosos, le hemos echado y puesto mucho empeño en el diseño a todos los tenis, sobre todo que se hace un producto que es muy cómodo, fácil de usar, tiene unas ocasiones de uso gigantes que se han ampliado con el tiempo, pues entonces ya vemos vestidos con tenis que eso no pasaba hace algunos años, faldas plisadas con tenis, eso no pasaba, así que ahora se convierte como en un obligatorio en cualquier closet. Y me encanta que es un producto que no tiene edad, no es como yo ya soy una señora. Atención a la frase que va a pronunciar Felipe González. Los tenis no tienen edad, para usar tenis no tienes que ser una mujer supremamente joven, puede ser una señora de edad y que simplemente quiera estar confortable, quiera usar sus tenis y se los pone perfectamente. A mí me sorprendía ver a mi mamá con unos tenis tan tranquila y yo, ¡ay, qué belleza! Pero es por, una cosa que ha sucedido con el diseño de los tenis es que las opciones en diseños son demasiado amplias, entonces eso permite también que lo usen las mujeres de todas las edades, porque si hay unos colores especiales, para unas ocasiones especiales, yo estoy viendo acá una cosa muy interesante y son las suelas sobredimensionadas, que lo estén adaptando y adoptando. A nuestro mercado, por supuesto. Al mercado nacional y a una ocasión de uso, porque yo acá encuentro que este zapato, que son unos tenis, que no son especialmente para hacer deporte, sino que los veo como un zapato casual, deportivo. Me encanta esa aclaración, Jair, porque sucede que queremos usar los mismos tenis para hacer deporte, para vernos bien vestidos, que voy a usar jean, entonces me uso los mismos tenis que con los que fui al gimnasio y es un error muy grande. De hecho, los deportivos o toda la onda sporty sale de ese universo tan deportivo, valga la redundancia, y se convierte a un universo más casual o más formal, precisamente porque se le invierte en el diseño y no son el mismo producto que lo que usas para el gimnasio, que lo que vas a usar con un jean y con un blazer, por ejemplo. O los tenis que estás usando, que son amortiguados o que tienen siete cámaras, no son los que vas a usar con la falda plisada. Sí hay ese común denominador que es el universo deportivo, pero son productos diferentes. Uno está exclusivo y diseñado para el deporte y va a tener amortiguación a la hora de caminar y va a tener una cantidad de refuerzos que lo hacen unas cosas como más bruscas y están para el deporte y hay otros que son de más diseño, digamosle entre comillas más luxury, que los vas a usar entonces en tus atuendos diarios. Eso mismo debería pasar con la camiseta del equipo favorito de fútbol. Que es para ir o a practicar un deporte o para ir a ver fútbol y no para recorrer a la novia y llevarla a comer. Eso debería. Los tenis y la camiseta, por favor, apunten a esos ustedes muchachitas en sus casas, ustedes señoras, para que les enseñen a sus novios, a sus parejas, a sus maridos, que con la camiseta del equipo todos queremos a nuestro equipo favorito, pero la camiseta tiene una ocasión. O que venga esa prohibición en la etiqueta. Hacemos una campaña. Se prohíbe entrar a un restaurante con esta camiseta. Felipe, yo quiero mostrar esta otra pieza que me encanta, hablando de regalos, de nuevas tendencias y de propuestas ahora a fin de año. ¿Cómo te parece el indirectazo? Yo vi que usted cerró los ojos. Hablando de regalos y me mire, ¿usted cree? Yo de la llevar, pero en amarilla. Me parece absolutamente hermosa. En este plata, yo tengo hoy una falda plata que está llegando con mucha fuerza a este tono metalizado para perderle el miedo. Y quiero que miren esta combinación tan exquisita que es plata con un azul rey y negro. Y texturas. Y con texturas, exacto, sí. Porque hay un acharolado, hay este croco. Hablemos de esta pieza. De esa pieza me encanta porque es muy versátil y es como si fueran los polos opuestos en una sola. Como le quita, es una riñonera, está diseñada como una riñonera, entonces digamos que es muy usable que con falda, con jean, son cosas como más relajadas, más tranquilas. Entonces los vas a usar más en un domingo, pero le quitas la correa y te queda un clutch que es más de fiesta, que lo puedes usar perfectamente en un cóctel o en una fiesta supremamente elegante. Entonces me encanta porque son dos productos que digamos son opuestos, pero que están unidos en una sola riñonera. Aparte la combinación me encanta porque también va a ser o muy elegante o muy fresca y muy tranquila. Y de hecho como estás hoy, vea que tienes unas sandalias en tacón que me parece divino. Ay, mostremos estas sandalias tan divinas que no es porque sean de la marca. Sí, porque además estamos rompiendo ahí también un mito y me gusta que lo vean. Me voy a parar de pronto para que vean el detalle y es que la falda es plata, las sandalias tienen un tacón dorado y los accesorios son oro rosa. Como los tres tonos metalizados por excelencia, pero no compiten entre sí. Entonces también para romper esos mitos de que no combinan o de que plata y oro no se pueden poner nunca juntos. Pues aquí están juntos los tres metalizados que nos funcionan muy bien y que yo siempre digo combinan con todo. Sí, y algo que me quiero aclarar y que me encanta esta oportunidad. Yo amo las sandalias de tacón, amo los productos hechos con tacones delgados, hacen ver a la mujer mucho más femenina. Yo creo que por más que nos esforcemos todos los diseñadores en hacer productos y zapatos que tengan tacones gruesos, confortables, una cosa a la otra, nunca vamos a lograr que una mujer se vea tan femenina, delicada y tan sutil como cuando usa unos tacones delgados. ¿Son para todas las ocasiones? No, no son para todas las ocasiones, pero si quieres verte impresionante, impactante y hermosa, creo que el uso de los tacones delgados hay que empezarlo a rescatar. Yo recuerdo que hace muchos años las madres ponían a sus hijas a enseñarlas a caminar en los tacones, adquirían unas posturas rectas, se veían unas mujeres muy bien, muy bien puestas, entonces eso hay que rescatarlo. Y ahora que por temas de pandemia, que es que no hay fiestas una cosa a la otra, yo creo que la oportunidad de verse hermosa y de verse agradable tiene que ser primero consigo misma ante un espejo y no ante los demás. Aunque yo considero que una fiesta como el 24 o como el 31, que solemos estar en familia, yo creo que mostrarse hermosa para la familia es un regalo impresionante que le podemos dar. Exacto. Felipe, pues ahí queda para la lista de regalos para el wish list de este fin de año, una cartera riñonera, unos tenis deportivos de suela sobredimensionada, el bolso de la lupita y muchas opciones más. Felipe, gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y yo siempre feliz de estar acá. Gracias. 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 Gracias.